Si los saque y caima a todos Si, para no, yo voy a mostrarle por allí lo que están haciendo los trabajadores Todos los trabajadores muy buenos Bueno, bueno, mijo Eso es lo que necesita la finca Eso cogimos una cosecha de café que atacamos era por camionados Si, si, eso está muy bien, mijo Por allí, buen cabecito Pero no le meto a uno aquí con el ama porque pronto lo matan a unos trabajadores No, patra, aquí los que esos trabajadores son de copiando Mijito, te cuento, pregúntele a lo que le compré a usted, mijo La camioneta, ¿acuerdas? Si Vamos en la camioneta Venga, patrón Muy bonita la camioneta ¿Verdad? Venga, mijo Si Pa, muchas gracias, yo sabía que usted me iba a traer algo Pa, pero es que venga, yo le muestro aquí esta calidad de café que estamos levantando Este es el variedad Si, este es el variedad Cuidado, mijo, se cae Vean esto, pa, vean, que vean, vean Miren la color de este café Que, miren la color a todo eso Esto le estamos echando a uno a la larga ¿Tengo puesto el abono? Ya lo tengo Ya ahí le tengo la cotización lista Ya ahí tengo todo listo ¿Y a dónde están todos los burres de trabajadores? No, pero aquí, ¿dónde están? Pero acá los teníamos Mire, vean, eso todo tiene café Y ya pasó la cosecha Y vean esa belleza No, apenas estamos comenzando ¿Sí, señor? ¿Pay, cómo están por ahí los negocios? No, los Estados Unidos, eso es una verraquera, mijo ¿Usted sabe para qué yo no me voy por ahí porque a mí me gusta trabajar mucho? No, ustedes me van a trabajar Yo le comentaba aquí al software mío Que yo les tenía mucha confianza a todos ustedes, pero ¿qué verraquera? ¿Qué verraquera? Ah, eso no será nuestro trabajador Eso lo vamos a exportar Eso lo vamos a exportar, si ellos vean En pijamaditos, vean, todos en pijamaditos Ahí pueden mirarlos en pijamaditos ¿Cómo le gusta la macha? Un pijamadito Sí, pijamado No, 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 no Deben estar trabajando Qué buenos los trabajadores No, pues por acá deben estar Ah, deben estar trabajando, házcalo Vean, acá están Miradlo Qué chingas trabajadores, mijo, usted consiguió Pero yo que pedí el de confianza del suelo ¿Cómo así? Hola, papá ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué dijo tuyo? Señor ¿Qué ejemplo le está dando a los hijos? No, no, sino que me dio mareo ¿Cuál mareo? Yo le he dicho, yo le he dicho Como le digo a mí, que el trabajador en Eferno no me hizo en la casa mía No, pero es que este 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 No se corte Este es el ejemplo que usted le está dando a los hijos Patrón, pues usted me dio un mareo Mucho calor Hermano, me pone a trabajar ahí En vez de trabajar Hágame el favor, usted No Yo trabajé más Tiene el estudio pago, la universidad ¿Y usted qué dice? Que es que el hijo suyo le viene a gariciar Yo le digo a los que los ponía a hacer No, pero A eso no le da pena Pero patrón Hasta hoy tiene trabajo acá No, es la última oportunidad No, la oportunidad ya Mijo Yo sé que la gente No, 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 mijo, no No, 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 me hagan eso No me hagan eso a la gente Porque este es el que usted es muy pobre Vamos a dar la oportunidad Gracias patrón Muchas gracias No me lamba, no me lamba, no me escucha que ninguno me lamba. Entonces, ténganlo en claro, que voy a darle leche a este muchachito. Esto es grande el patrón. Oye mijo, mañana entro a la universidad. Es que se le ve la anemia que tiene por encima este tipo. Ahí me llamó al hospital. Me dio mareo. Ahí tiene el carnet mío, mijo. Ah claro, esta finca tiene seguro de todo. Tiene seguridad. Vamos a los trabajadores. Patrón, vamos a la torre. Ahora vamos a esta finca, mi hijo, que compré ahora. No, patrón, pero a usted me le gustó. Y además si está en mí otra cosa. Déjenme terminar. Como está ganando poco, yo al niño le voy a dar el estudio, la universidad y todo. Le voy a progresar de trabajo. Bueno señor, que me va a poner a hacer? El hijo mío me lo ha recomendado como para que me corte, porque tengo muchos enemigos en las incas. Porque usted sabe que yo soy recio. Ah bueno señor. Que la gente se me arrodille si es posible. Yo como usted. Mijo, usted es de un varón. Pero patrón, yo sé que más hará a mí para cuidarlo. Mijo. Ahorita hablamos en la casa que usted sabe. Ah bueno señor. Usted sabe que yo tengo muchos problemas, por eso mantengo yo en los Estados Unidos. Ah bueno. Por eso yo dejo al hijo mío y aquí... Al Guillermito. Al Guillermito de mi cojero. Ah bueno señor. Tenga para que me corte mi hijo. Ah bueno señor. Pero usted sabe que adelante un peligro me avisa mijo. No señor. Bueno vámonos para la otra. Vámonos para la... No, vamos a la casa que yo le estoy preparando un albito. Ah, un albito allá. Bueno mijo, gracias pues. Mijo. Entonces, así quedamos pues ya. Vámonos para... Que yo soy... Señor, señor. Vamos para la casa para que no está haciendo mucho calor y después tú le haces daño por acá. Sí hermano, porque... Diego, en los Estados Unidos hace mucho frío. Sí. Allá hay... Por ejemplo allá hay... En mitad de... 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 Guillermito. Venga esa mamá a secuestrar a ese cucho. El cucho nos trataba muy mal hermano. Ya, ya que me dio el revólver. Vea, vea con esos molos. Ahí hermano. ¿Sabes qué hijo de p... Dígamele que nos ofrece la camioneta y diera una vuelta al pueblo para hacerle unas sorpresas. No, si es que... Van a ver cómo nos está. Te estoy regalando a los... Sí, no. Sí, hijo de puta. Vamos a secuestrarlo. Ya un poquito que paga... El cucho de p... Vamos a secuestrar a ese cucho. ¡Ah! 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 Guillermo, llama a aquel. Vea pa... Vea pa esa belleza de café, vea. Esto ya... Esto es calidad, mi hijo. Esto es calidad. Esto es calidad. Es que usted era... Es una calidad, hermano. Conseguíse un contacto allá para exportarlo. No, ya lo tengo, mi hijo. Ya lo tiene. Ya. ¿Sabe cuántos sacos necesita Japón? ¿Cuántos? Mil millones de sacos de café colombiano. Es que miren, pruebe, pruebe esta belleza. Miren este maíz. Miren este maíz. Sí. En Colombia. Mi finca, mi café. Mi café. Yo estaba por mandarle unas libras de café águila roja, pero no pude. No pude. Colombia es Colombia. Miren esta belleza de maíz, vea. Una berraquera, mijo. Ah, miren esto. Sí. Mira como tengo las haciendas ya en otro lado, vea, ese ganado que se ven. Ya las tengo en negocio. Ya. Ya mañana vimos escrituras. ¿Y por qué, pa? ¿Por qué? Porque yo voy a invertir lo que tengo en los Estados Unidos para acá, para la finca mía. Sí. Eso ya es mío, mire. Pero... ¡Guillermo! Señor. ¡Guillermo! ¿Qué es el troncito? Señor. Vamos a vender la cosecha al pueblo. Ah, bueno, señor. Bueno, señor, bueno. ¿Y a dónde está aquel otro Aragán? ¡Ay, no, señor! ¡A la orden, señor! ¡A la orden, señor! Ah... Va a dar con Guillermo al pueblo y va a vender parte de cosecha. Ah, con mucho gusto, señor. Para... Para darle algo al hijo mío. Y para pagarle a ustedes lo poco que ganan. Patrón, nosotros vamos de la otra finca. Sí, sí, pero se me fueron ya. Ya se me fueron. No, patrón. ¡Túlas, pues! Que yo voy para para... Así que hay que tratarlos, hay que tratarlos con berraquera. Sí, como perros. Con berraquera. Pues yo también fui pobre, mijo. A mí también me insultaron, feo. Vamos ahora para la otra finca. A los espero en la otra finca. ¡Vamos! Entonces... Ya sabe... Que para la... Dentro dos meses... Me hace tumbar toda esta área. Para llevar el café. El café colombiano. Sí. ¿Por qué? Pero usted vendió la hacienda...